Música Como director del Departamento Administrativo de la Función Pública quiero invitar para el próximo 1 y 2 de abril a todos los municipios de la subregión de Perijá para efectos que nos acompañen en la feria Acércate que vamos a adelantar en este 1 y 2 de abril en el municipio de La Jague de Ibrico Allí vamos a contar con la presencia de nuestro anfitrión el doctor Ovelio Jiménez y con el señor gobernador del Departamento del Cesar el doctor Mesa quienes nos han manifestado que nos van a acompañar física, presencial e institucionalmente y allí tendremos a 74 entidades del orden nacional toda la institucionalidad del orden nacional la estaremos trayendo el 1 y el 2 de abril al municipio de La Jague por lo tanto invitamos a todos los municipios de alrededor de mi departamento del centro del departamento del sur del departamento y del norte del departamento que por favor nos acompañen en la capacitación que vamos a hacer el viernes 1 de abril a toda la institucionalidad de nuestros funcionarios públicos y para eso esas capacitaciones las dirigirán todas las 74 entidades del orden nacional que nos van a acompañar y el día sábado 2 de abril estaremos atendiendo a toda la ciudadanía de esta subregión de Perijá los invitamos y allí lo atenderemos el departamento administrativo de la función pública con los brazos abiertos el departamento administrativo de la institucionalidad 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 de la institucional